de conseguir resultados y si gana pues qué bueno amiguitos mi nombre es chaparrito de aquí me acompaña loba vamos a este primer tiro de lucas en el final smash factor el pollo contra smash factor captain levi comenzando rápidamente levi conocido esa agresión y esa presión que puede poner pero con spacey no completamente segura roeville 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 señoras y señores roeville de captain levi diciendo este stage también es mío no sólo decir no hay completamente sin tener la talión y quería un combo vídeo no estaba listo y está preparado para ver si este susto que en menos del 50% pero no lo pudo dijo no me vas a dejar así si la verdad no te voy a dar esto y mira pollo tiene un estilo de juego similar al estilo de pelea de rock en las películas pégame 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 voy a hacer el comba aquí qué miedo metió y vea otra vez con las opciones poco ortodoxas para hacerte honesto olivai es alguien que te va a castigar con la muerte del culpa y ese día y casi lo salva estuvo cerca a dónde crees que hizo el día hacia afuera si hacia afuera ok acá va el castigo hacia óptil excelente buscando un rígara rígara ahora no traer up smash cambiándolo muy bien el forwarded y ahora sí pollo está a tan sólo un graf o dos de llevarse el juego excelente opción afuera del escudo por supuesto 63 a 70 la pelea y ven y ahora sí como te dije pollo dice pégame pégame no tengo pégame no tengo pégame no tengo pedos wey jajaja así habla pollo y con este rage tenemos el otro a offer que esto puede ser uy no se lo lleva que di hay que di hay que di hay que di hay que enseñarnos por favor dime un poco más pero rojil entre en juego y dios con ese back throw no sé qué decir neutraler forwarder soul sport otro fair va a buscar acá el esquive no va a ver rojil va a ver rojil va a ver rojil tec de jesús en la orilla va a meter más presión acá cuidado forward tilt se lo lleva hermoso simplemente hermoso muy buenos mind games del iván que vivimos en ese momento haciendo como que iba a buscar el backer fuera del escenario no consigue se obvi y luego hizo común como un estilo de de dash jams pero caminando y lo que voy a hacer todo en un mind game o sea el tipo bajo una biblioteca de cosas que puede hacer las hizo y después se ve por la opción más simple y el ulti funcionó acaba el up tilt sorprendente levi este otro tiro bastante bastante común en la ciudad de méxico el back throw o cuestionable por parte de levi pero él está ahí nosotros tal vez lo que está buscando era algún algún diitrap es posible que no consiguió así es tratando de empujar el meta y perro y cuidado con ese forwarder dejaron sin salto a levi oh dios santo levi jesito le dio miedo irse hasta el otro lado en caso de que no pegase sabes sí o sea se vio tantito como se hizo para atrás lo cual es respetable estamos en porcentaje de q ok sentí que podía buscar el speed para encontrar el back de pollo ya me sé todos los mix ups de pollo lamentablemente que te puedo decir town and roy pero te puedes saber todos los mix ups de pollo pero eso no te deja seguro pero no te vas a ver apoyo jamás exacto pollo es como esa bestia dormida que le acaban de meter un forward smash la clásica levi esperando este rol caminando hacia atrás y consiguiendo ese forward smash sweet spot ya va la verdad mejor ya no digo nada porque nada más le dio una flor y lo mataron kupa monos así es el kupa y vámonos uy la plataforma traicionando por un momentito ahí a pollo un gira el spacing tan limpio de esos neutralers va a haber otro match nuevamente como se repiten los escenarios acaba neutralers sin duda alguna y 63% otro nerd otro nerd por supuesto pollo diciendo pégame y el kupa creo que ya estamos en ese porcentaje ahorita otro es 50-50 no si creo que si lo era porque salto y uno a uno levi parándose diciendo que que baneas órale vámonos una vez si rápido si la verdad acá no nunca van a ver un torneo en méxico donde ay que se la piensan donde donde nos vamos a dar si ya se la saben si osea hasta hay veces que ni ahí van ya sabemos que ahorita hay un diálogo hay un guion escrito entre estas peleas pero al final el clutch es el que te va a decir quien va a ganar exacto pero vamos a ver acá pollo decidiendo eh bueno mas bien levii escogiendo quitarle las plataformas a pollo que bien le convienen y démonos cuenta del cambio de levii obviamente en su color excelente va a haber neutraler claro que si y es lo que te digo cuando el jugador se le tensa la cosa se va por opciones mas seguras conseguimos este comand grab todavía no se va a llevar a levii la verdad es que roy relativamente pesado siento que el comand grab no va a hacer tanto peligro hay mucho mas peligro en el koopa que todavía no va a hacer que mixto pollo tan bonito nos iba a regalar pero levii diciendo que yo no voy a final roy final roy imaginen eso excelente como se llama el dancing blade de roy dancing blade de roy si exacto es el dancing blade con fuego dancing blade prendido uy cuidado excelente el timer pero por que apoyo le funcionan las opciones que no deben funcionar si voy a hacer un down en aquí nada mas porque puedo y porque le funciona si no por que uy muy buena la opción acá muy bueno el jab para espaciar a pollo saben con ese rage puede ganarle pero mal día un poco todavía me callo mejor si se lo lleva pero tiene que hacer ese sweet spot levii para poder llevárselo pero pollo manteniendo esa presión buena lo que tiene va a ser es que hace una cantidad de daño cuidado cuidado con ese tech chase de pollo el doble back la frame trap vamos a buscar acá va a haber forward smash random va a haber forward smash no lo siento tengo que lo estoy sintiendo es que pollo pollo hace esas cosas y Levi le salió mal ahí lo que estaba intentando a Shoryuke vámonos vámonos pero el problema es que aquí a Levi solo le queda 83% en su ultima storm y estamos en porcentaje de koopa para morir pero acá es donde entra Roy el personaje clutch tiene rage pero mira la paciencia mira el respeto no te voy a pegar pero o sea pollo corre mete miedo mete un jab lo mismo lo mismo funciona ¿sabes? eso es el problema sí coincidiendo uno pero apenas Levi oh aquí estamos aquí estamos y no el DI el CLOUDI señoras y señores ese up smash con intangibilidad no le va a dar ningún chance acá pero ese downkilt muy peligroso tratando de leer algo pero ahí va y ese downkilt eso fue como el pop-up in-game ¿sabes? como diciendo jajaja Levi situación complicada en la que se encuentra en este momento ¿eh? un pollo como te dije oh hoy no acá acá vamos a ver no hay cámara de comentadores pero es como has visto cuando hacen así o sea cuando en los festivales hacen esto y eso le van a hacer apoyo y eso eso es un eso es un problema sí no cambió oh 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 dios no va a haber pocket cloud el infame pocket cloud que en algún momento fue su main la paciencia de quedarse viendo la orilla y pudo haber sido guimpeado pero Pollo reconociendo perfectamente cuando consigue un jab y alejándose esto le vio rápido 64% pero Levi este es el momento de responder y Pollo no lo deja tiene que redimirse si no logra quitarle este momentum tan fuerte que tiene Pollo eso puede ser todo no va a esperar esquives se va por la opción del fuego la orilla que hemos visto muy poco ¡rop ito! ¡Ay no! Pollo, ¿estás loco! eso que fue todo un set of eso fue todo un maravume set of donde dijo voy a hacer esto porque vamos a ser españa es que te voy a levantar en el momento específico, pero recuerda, estamos en Roidville definitivamente excelente Falling Opera Neutral, todo el combo por parte de Levi aquí Pollo leyendo la opción de salto, reaccionando muy bien ¡oh! ¡vámonos! pelea ahí, ven ¿estás corto? no me importa, este Forward Smash te va a sacar voy a meter un Forward Smash es suficiente, pero te digo Pollo es el Rocky de Smash él va a recibir lo que quieras y con ese Rage te la va a regresar otra vez con el Neutral tenemos una pelea ahí, ven, pero Levi con este stock de torneos sin duda algún apoyo todavía tiene un ¡oh! ese pivot grab no salió ¿Royville? ¡uy! Neutralidad no va a ser suficiente no fue sweet spot del Neutralidad, ese fue el problema pero Pollo en una situación demasiado tensa acá, donde Roy cuidado Levi el recovery es súper inteligente defiéndole daño Levi castigando el aterrizaje excelente Forward lo van a buscar acá el regreso de Pollo inmaculado sin duda alguna va a haber pivot grab no va a haber pivot grab no sé qué pensar en este momento si, 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 si cuidado el regreso tratando de hacerle stage spike ahí Pollo reversiando la situación pero es 116% ¿qué recovery vas a hacer Pollo? Levi cometiendo el error de dejarlo vivir una vez más Pollo ¿qué vas a hacer acá? este tilt le lo va a llevar y creo que vi un poco de de alivio en la cara de Levi ¿y a dónde es esa stock? a ver listo nos queda nada más un oh no un solo juego de este set y promete, promete este juego todo vámonos a Dreamland Pollo quiere esas plataformas tú has dicho que la tercer cuerda es el factor Pollo y acá tenemos una tercer cuerda aún con un techo más pequeño si, no, definitivamente es a lo que espero ver ese command grab se fue por el mix up ahí con ese up smash Pollo demostrando que está bastante confiado o más bien seguro de sí mismo ese pivot grab ahí me parece poco ortodoxo pero vemos un Captain Levi que prendió los motores cuidado que la tercer cuerda si desde la tercer cuerda se avienta consigue 79% Pollo pero creo que así comenzó el juego pasado no puedes descontar a Captain Levi hasta que sus dos stocks estén fuera no puedes descontar a ninguno y eso es lo que me encanta de estos dos un juego sumamente explosivo ni un solo top tier se ha visto hasta ahorita vamos a ver el forward del excelente Nair tenemos el porcentaje mágico se lo quitan tratando de regresar acá no va a haber Edge Guard inteligentísimo Levi vertiendo el miedo con ese Ledge Strong pero agotando las opciones sin duda alguna uy, eso smash no consigue la verdad es que hiciste up smash pollo guero pataclo salva oh, el miedo señoras y señores no va a haber que salve a este señor Captain Levi en su stock de torneo el up smash de fuego no va a ser suficiente no vemos Rage pero Levi enciende los motores no deja regresar a Pollo cuidado porque no lo está dejando en paz 143 acá empieza acá empieza Pollo tenemos Rage tenemos mucha Rage más de la que debería de haber tenemos demasiado Rage Loba 58% cuidado porque Pollo está otra oye está muerto está muerto y se lo lleva Levi decepcionado Dios Dios esperaba un último stop yo también pero pero Pollo está loco te digo es el Rocky del smash este cabrón Pollo asegurando Pollo